Música Vámonos sabrosito mi niño se llama, se titula No vales nada mamacita Me pague La cámara chambera Vámonos a bailar Todo lo veintiséis Todo guerrero pueblo mi niño Vámonos con lo nuevo Música Dice A bailar Dice mucho dice Se bueno Famosísimo Dante Sobromachin Gormis En el Amasingo Y famosos del barrio Y a Bravo Ese Chido Junior Spike, Spike, Speed Jomito Dantino Y de Tazmania Rojas Kiki Chupo Mayor Echeco Seone Gasparín Travieso Todo lo que tenemos No se puede Todo lo que nos faltara Mr. Perro Sí Anadesi Inquietro Se nos hizo el amor Tanto Ayer Chaparrita Ese Chichi Todo lo que nos faltara Esa noche Esa noche Es mi famoso Miki ¿Voy con quien? Mr. Rochelo Salvo Vuela, vuela Sin parar Tenemos tú y yo Anuncia Todas las bandas No van de nada Chupas Acabaron de llegar Amor Dejadero Todo Brooklyn Barrio Tenemos Tanto Mi carnal Zorrillo De nada Rafi El Cosmo Samuels Ter El Rocky Todo lo que nos faltara Por Brooklyn Barrio Echale Bueno, pero que sabor Sabrosito, mi niño No van de nada ¡Buen pajero! Amigo, mis pechelo ¿Qué pasó? Échale Échale Esta noche Bueno, pero que sabor, mi niño No van de nada Y se la fama y la grandeza Lo tenemos reconocido Todo lo que nos faltara Todo lo que nos faltara ¿Qué pasó? Échale Estrés En la cumbia Todo lo 26 Puro Puro 26 Puro 26 Todo pueblo aguerrero Puro Brooklyn Barrio El famoso sangre Sonido tornado Música Échale Ese grafite Sorrillo Y cosas Rock Lo que tenemos Esa 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 Todo lo que nos faltara Por otro Todo Brooklyn Barrio Mi niño Tenemos Tifas De la Situación El tiempo lo diré Mi amor Un amor El cateo El chava Todo lo veintiséis El amor El padre no es algo Si el amor no se puede arreglar La central de la cufia Sabrosito Un arroz Un capullo Esta noche Es el gol Un gorgullo Es Alex Es Piri Un amor El padre no es algo Es un tranquilo Y el tiempo Todo lo poderoso Puro poderoso Puro poderoso Esta noche El caballo El caballo La cara de chamera ¡Ay mamadita! ¡Ay mamadita! Caballeros del dominito Sabrosos Señor En esa noche En el trinfo Ya por ahí viene la presencia En esa noche De sonido furia Para todos ustedes La onda que sea presente En esa noche Damas caballeros La onda que sea con nosotros Sí señor Toda la banda presente En esa noche Un espacio Fondo musical En lo que se acomodan En esa noche Sí señor Gracias.